Finalmente llegaron los anuncios que estuvimos esperando desde ese evento de aniversario de la franquicia a inicios de este año. Y es que ya tenemos fechas de lanzamientos, gameplay y anuncios del Nier Replicant versión 1.2 y Nier Reincarnation. Este es un resumen con mis opiniones de todo lo que nos fue presentado en el Tokyo Game Shows, así que agárrense de sus asientos que es hora de ir a exterminar a toda la humanidad. Por cierto, no puedo mostrar videos de trailers por cuestiones de copyright, pero les dejo enlaces a todos los que presentaron en la descripción de este video. Arrancamos con él en vivo y como presentadores tenemos a Hiroki Yasumoto, quien prestó su voz para Grimmore Wise y el Pod 042 en la versión japonesa. Yosuke Saito, productor de la franquicia, Keiichi Okabe, compositor principal de toda la saga y por supuesto la mente maestra detrás de todo este caos, el cabeza de luna, Yoko Taro. Sin muchos preámbulos nos muestran el primer tráiler del en vivo, por supuesto que tendría que ser el de Nier Replicant versión 1.2, y el tráiler muestra principalmente escenografía con el motor gráfico que estará utilizando el juego, y el nuevo arte conceptual de los protagonistas. En cuestión de los visuales, todo se mira mucho más pulido y contemporáneo con juegos de la actual generación, sin llegar a ser tan ostentoso, lo cual me parece una muy buena dirección artística. Principalmente he notado que han jugado con la iluminación de los escenarios, que ya no tiene ese filtro opaco que gobernaba en el primer juego. Acompañando el tráiler está una versión a cappella de Emmy Evans reinterpretando Song of the Ancients, lo cual es un delay cauditivo honestamente. Tuve que escucharla dos veces para darme cuenta que no la acompañaba en ningún instrumento, sino que solo era su voz la que la compone toda la canción, Lo cual dejó un resultado muy bello, y tal vez lo mejor de este tráiler es que finalmente nos van confirmando la fecha de salida oficial. Para Japón y Asia, el juego estará disponible el 22 de abril del 2021, coincidiendo así en fechas con el lanzamiento del juego original, Y en nuestra región tan solo un día después, el 23 de abril del 2021, para Playstation 4, Xbox One y Steam. Las portadas de cada versión las pueden ver a continuación, pero no se preocupen, estas van a ser reversibles, así que vamos a contar con ambas artes para poner a gusto. Adicional, también se anunció una edición limitada, llamada White Snow Edition, o edición nieve blanca, que incluye el juego, Tres pines metálicos a escala de Dream World Wise, Noir y Rubrum, un case metálico con dos CDs, uno con reediciones de algunos soundtracks del juego, por Keichi Okabe, y el otro CD con composiciones colaborativas de varios compositores. Adicional, un set de libros con el guión completo del juego. En Japón, tanto la versión estándar como esta limitada, ya está lista para ser preordenada, y en Occidente vamos a tener una versión limitada similar a la White Snow Edition, con pocos o ningún cambio en su contenido. Adicional, en Japón, dependiendo en qué tienda lo compres, ya sea en la Square Enix o de Amazon, el juego viene con ítems adicionales, muy probablemente en Occidente tengamos las mismas recompensas, y se estarán anunciando a futuro. Pero antes de culminar, nos presentan como invitada especial al director del juego, Saki Ito, quien nos deja con el primer vistazo al gameplay del juego, el cual puedo observar que no es que sea tan diferente al original, pero sin duda se ve mucho más rápido y frenético. Por ejemplo, añadidos están que se puede intercambiar tanto el verso de Wise mucho más rápido, así como las armas, además de poder cargar los ataques y utilizarlos mientras ejecutamos combos aéreos con Wise. Adiciones que hacen que los combates se vean más dinámicos, y que sin duda van a crear muchas posibilidades para evitar que se sienta monótono a largo plazo, cosa que lamentablemente sí sufría el juego original. Con esto ya tenemos despejadas las dudas de que si es un remaster o un remake, y aunque el equipo de desarrollo siempre lo llame una nueva versión, al menos el término más cercano para definirlo sería un remake, ya que totalmente están rehaciendo el juego nuevamente para adaptarlo a obras similares más actuales. Entrando a mi opinión personal, siento que el juego va por muy buen camino, pero que las cosas que nos han mostrado no sé si sea a propósito, o de pronto estoy acertando de alguna forma, pero se mira como que todavía está en una etapa donde le queda mucho trabajo para ser terminado. No nos dejaron ver cinemáticas en el juego, no hemos visto siquiera modelos de más personajes a partes de Mier, y el hecho de que el trailer no muestre mucho avance en comparación con el primer teaser que nos dejaron, me deja esa sensación de que está aún en estado alfa, y que necesita tiempo para terminar de conectar todo el trabajo pendiente. Y tomando en cuenta que faltan 8 meses para el lanzamiento, de alguna forma me deja inquieto. Pero claro, esta es una suposición que doy solo por lo poco que nos han mostrado, y de pronto esta fue una decisión de parte del equipo desarrollador para guardar las mayores sorpresas a lo largo de los días que hacen falta para su estreno. De momento no queda más que estar al pendiente, y preordénenlo si es que están interesados. Han salido más imágenes oficiales del juego en los sitios de venta, e incluso versiones limpias del árbol del trailer que pueden ver a continuación. Tengo confianza de que el juego va a quedar muy bien y cumplir con todo lo prometido, aún con todos esos malos pensamientos que de pronto me aparecen. Siguiendo con el en vivo, ahora nos presentan al director de Nier Reincarnation, Taichi Matsukawa, que nos explica un poco sobre qué va a tratar el juego. Reincarnation es un juego gacha para móviles, donde nos vamos a desplazar por la jaula, con la guía de un pequeño ser en forma de fantasma llamado Mama, en búsqueda de restaurar las memorias de las armas que se encuentran fragmentadas, y están alterando sus historias. Esto mientras nos desplazamos por la jaula en un ambiente 3D, y entramos a las historias de las armas, con una ambientación más del libro de cuentos en 2D. Nos presentan ahora un nuevo trailer con mucho contenido nuevo del juego, comenzando con una presentación rápida de algunos personajes que ya conocemos de la beta cerrada, y luego otros totalmente nuevos, que para ser honestos, si vimos los artes filtrados no nos serán tan nuevos. Pero sí algunos flachazos rápidos de la historia de sus armas y combates con los nuevos personajes. Tal vez lo que más me llama la atención es que aparece en la jaula, adicional a la niña también podremos utilizar al monstruo oscuro para desplazarnos, además que parece contar con el apoyo de su propia versión de Mama en oscuro. ¿Será que la parte de la jaula y los personajes de la beta solo sean accesibles con la niña, y los nuevos personajes serán solo accesibles con el monstruo oscuro? Sin duda hay varios misterios que aún faltan por ser develados del juego. Y para tal propósito ya están abiertos los pre-registros para el servidor japonés, y aunque aún no confirmaron una fecha para la apertura de este, lo más probable es que sea antes de finalizar este año. Pero tal vez el anuncio de más interés para nosotros es que ya está oficialmente anunciado una versión global para América y Europa, la cual sin duda no va a durar mucho en llegar después de su salida en Japón. Les recomiendo que sigan las cuentas oficiales en Twitter y Facebook del juego para más detalles sobre la salida de este juego por este lado del charco. La verdad ya esperaba este anuncio, pero me sigue sorprendiendo lo rápido que fue la toma de decisiones de sacarlo de Japón. Y es que sin duda, el éxito que ha estado teniendo Sino Alice Global motivó a Square Enix a darle una oportunidad sin tener que esperar más de dos años para sacarlo de tierras niponas. La gran duda será si estará traducido a nuestro idioma, o si solo vendría en inglés. Bueno, supongo que por algún lado se comienza, y ya es un gran paso que tengamos confirmada una salida oficial para nuestra región. Continuando, nos dicen que ahora tenemos invitado a Takahisataura, quien nos trae grandes noticias sobre el Nier Automata, y la tensión crece inmediatamente ya que no se me ocurría ni idea de qué podrían anunciar con respecto a un juego que ya tiene tres años en el mercado. ¿Será un nuevo DLC? ¿Un port para el Nintendo Switch? ¿Finalmente se inharán a arreglar la versión de Steam? ¿Una colaboración con alguna franquicia renombrada? ¿Los malditos trajes de Nier para Fall Guys? No, 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 simplemente activaron el modo capitalismo salvaje, y como las ventas de Nier Automata no habían llegado a 5 millones, sino que se quedaron estancadas en 4 millones 850 mil, anunciaron una venta con una reducción del 50% en su versión digital. Que ok, está bien, pero para todo el misterio que le querían dejar al supuesto gran anuncio, pues, nah, no fue la gran cosa. Igual les recomiendo, si no han jugado Automata, vayan y lo compren con esta oferta, es un juego muy especial que no dudo se convierta en uno de sus favoritos, si llegan a consumirlo de cabo a rabo. Adicional, tenemos la presentación de esta majestuosa figura, que no dudo les haya hecho reconsiderar si vale la pena hacer tantos gastos en Navidad, si tenemos esta preciosidad en la cara. Aunque no tenemos fecha ni precio confirmado, no dudo que valdrá la pena todo centavo que se le invierta. También tenemos el lanzamiento del Blu-ray del concierto orquestado que fue grabado sin audiencia debido a las complicaciones que dejó cierta enfermedad y transmitido en vivo a la audiencia. Este incluye subtítulos en inglés y además de todas las composiciones del maestro Okabe, también vienen ciertas secciones narradas por los actores de voz japoneses con nuevas partes de la historia del primer nivel. Por último, un teaser de una nueva obra teatral de Yorha que saldrá próximamente. Un anuncio del cual es difícil sentir hype si siempre nos ha ignorado con este tipo de contenido en nuestra región. Ni siquiera me dejan subir las obras subtituladas a mi canal que por culpa de intentar hacerlo casi me nos cierran pinches cuadernos. Y con eso concluye esta presentación especial con varios anuncios que ya nos esperábamos pero con gratas sorpresas de fechas oficiales del Nier Replicant y una confirmación oficial de que vamos a ver a Reincarnation por estos lares. Y les recuerdo que hay más presentaciones con temática del Nier aunque no esperen que hayan ningún tipo de anuncios importantes en ellos. Tal vez el más interesante será el en vivo de Final Fantasy XIV donde tenemos confirmada la aparición de Yoko Taro junto a Yoshi P quienes estarán charlando sobre el crossover con Nier Automata y posiblemente den algún detalle de la tercera y última parte de esta colaboración. Ya veremos. Pero ahora les toca a ustedes dejarme su opinión al respecto de todo lo que vimos. ¿Esperarán algo más? ¿Están satisfechos? ¿Van a comprar la versión limitada o la normal del juego? ¿Se van a lanzar a vender un riñón para comprarse esa sublime figura de nuestros 3 androides favoritos? No se olviden dejarme en un comentario sus opiniones. Si están interesados en más contenido de Nier, la franquicia de Yoko Verso o más juegos RPCs por supuesto den una suscripción a este canal, like y compartan este video que eso ayudaría muchísimo a esparcir la voz. Sin más que decirles, nos vemos en otro.